Música Amigos bienvenidos a este video Bro, en este video No lo voy a editar para nada Va a ser sin censura Así sin censura No lo voy a recortar nada así que Ténganme paciencia, hice una encuesta si quieren Que hiciera un vlog así y ganó la encuesta Quieren un vlog sin que sea editado Simplemente sin censura como si estuviera hablando Con ustedes en vivo Y este mi hermano Bueno ahorita mi hermano y yo hicimos un video para su canal Reaccionando a outfits de mis seguidores De Instagram Unos estaban en juego Y otros Uno de ellos le copió Bueno no le copió Agarró la foto de un youtuber Y me la mandó a mi diciendo que era su outfit Ajá, y o sea nos quiso engañar Pero nosotros conocemos a ese youtuber Es mi amigo Yo tengo contacto con él Muy pronto los vamos a juntar Si Dios quiere Él va a venir de México Así que si quieres estar pendientes de que hablo Se va a estar en el canal de mi hermano Ahí va a estar ¿Cómo se dice la palabra? Exposed en español Expuesto Expuesto Lo descubrimos O lo cachamos Pero si dice que nos mandó una foto De otro youtuber Haciéndonos pasar que era él Porque tenía el outfit Y pues tenía Isis y todo Pero no contaba que Yo conozco a esa persona Si quieres saber de qué estoy hablando Vayan a quedar de mi hermano Me siento súper raro ¿Por qué? Porque no es de que me sienta raro Sino en mi mente está de que este vlog no lo voy a editar Porque igual nunca editas nada ¿Sí? ¿Sí edito? No me cuerdas, me cuerdas y ya Vámonos Por eso Pero es que hay dos razones Mira Bueno, una Mi hermano Ustedes Muchos de ustedes dicen que mi hermano edita mejor que yo Sí No los voy a negar Pero les voy a explicar por qué Yo pudiera editar igual que mi hermano Pero no lo hago porque yo no tengo el tiempo Mi hermano no sube diario Yo subo videos diarios No me da tiempo de invertirle tres horas en cada video Como él hace Él invierte de dos a cuatro horas Y ahora tengo que empezar a editar Solo tengo dos horas para subirlo Dos horas Es a lo que me refiero O sea Yo no tengo el tiempo que él tiene para editar O meterle tanto tiempo a la editación de un video Y es la razón que él edita mejor que yo Pero mis vlogs simplemente es Es un vlog normal Los de mi hermano le meten mucha edición Pero Si van tan aburridos Ok Vamos Este video va a ser aburrido Claro que no Está muy interesante ¿Sabes por qué? Porque en ese vlog Creo Creo que hablaré Si todavía sigo con Mi novia ¿Qué pasó? No es muy sexy ¿Qué onda con mi hermana? No me he dado cuenta Jessica Jessica Ven Por favor ¿Puedes salir? Jessica Ven Le da pena Ok Vamos a ir siguiendo clip Toby ¿Qué haces Toby? Ey bro ¿Qué pasó bro? Cuando solamente es importante salir lo de arriba Sí Cuando Acabamos de hacer el video de mi hermano Miren acá arriba se mira como Muy acá Me gusta tu outfit Te pareces una uva Un dodo Ira Así estaba decir Nomás Es lo que sale Pero pues no me da pena Porque ya hay confianza con ustedes Estoy en mi casa Estoy cómodo No pienso salir No me tengo que arreglar Soy yo Soy yo Normal No voy a ponerme No me voy a decir Nomás poner aquí en la casa Y hacer un vlog Así soy yo Estoy normal Y estamos en mi casa Igual así estamos cómodos los dos ¿No? Soy yo ¿Qué te dice de sopa maruchan? Voy a hacer un video Sobre la sopa maruchan Les quiero enseñar algo Que La compañía maruchan Nos ha engañado toda su vida Si quieren ver ese video Espérenlo mañana Lo voy a hacer Para que miren que Nos han engañado todo ese tiempo La maruchan O la compañía maruchan Mi hermano No ha de saber tampoco ¿Quién llegó? Oh vieron mi papá ¿Qué pasó? ¿Me trajeron mi comida? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Uh, la regañaron Estoy haciendo un vlog Pero no lo voy a editar Es un vlog sin ser editado ¿Estás grabando? Sí, ahora estoy grabando en vivo En vivo Y no le voy a cortar nada Mira Creo que se pararon a medio camino A cagar Y hay un rollo de esta p... No lo digas Oh, chetos Es que Es la primera vez que hago un vlog Sin que sea editado ¿Me estás grabando? Ah, es la tercera vez que preguntas Sí, sí, te estoy grabando No es cierto Ya no pases risa Se trata de caldo de... De camarón ¿De jices michaomil? ¿Cardo de camarón? Sí Uh, eso suena Súper delicioso ¿De jices michaomil? No me encargaste Dice Tom Yum Te marcamos como 50 veces A mí no me he marcado Te marcamos ¿Se la marca a mi papá? Ah, pero a mí no Pero le marcamos a mi papá Es lo mismo Pues sí, es lo mismo Dice mi papá Tienen teléfono y no contestan Pues mejor no carguen teléfono ¿Qué? Ah, ya enfadaste, ma ¿Qué pasó, Toby? Uh, mucha luz Ven Ven, Toby A ver Vamos a ver Vamos a ver si no viene Toby ¿Quieres? Mira Ahora sí vienes, ¿verdad? Eres un perro interesado Eres un perro interesado Ok Ahorita nos miramos en el siguiente clip Ok, Toby Yo te daré agua Toby, 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 Toby Ven, Toby, ¿cómo estás? Toby Toby Ven, ¿cómo estás? ¿Ya estás bien grandote? Ya estás bien grandote, Toby ¿Sabes? Estoy haciendo un vlog sin que sea editado ¿Quieres saludar? ¿No? Ándale, pues Ven, te daré agua Wow, 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 wow Ey, bro Está fuera de control La manguera solita Ey, bro Mira Ok, estoy desperdiciando mucha agua No, no Porque todavía le hace daño Estoy desperdiciando mucha agua Oh, no Es para acá Es para el otro lado Oh, ya tenía sed, Toby Te llenaré ambos Mírala la cubeta Aquí nomás le mojo el tapete, amigos Para que se quede húmedo Y se refresque un poco Que aquí se acueste y esté fresco No es de que quiera desperdiciar agua Simplemente es que se moja un ratito el piso Ok Ah ¿Dónde es la cubeta? ¿Dónde es la cubeta? Dónde es el de joven Ok Mira, Toby Qué rico Qué rico todo, Bar Vámonos Porque está sucio Taca, taca, taca Taca, taca Ahí no hay tomate Ok, ahorita las miramos en el siguiente clip Mi mamá nos trajo comida Eso fue exactamente lo mismo que comimos ayer Cuando fuimos con mi tío a restaurante tailandés Está bueno, es carne de camarón con arroz Está bien rico Y pues, ¿dónde está mi plato? Oh, no traje Es mi plato, bro ¿Cuántos camarones nos toca? 4 y 4 ¿4 y 4? Pero yo valgo por 2 Así que yo soy 8 Y tú nada Ok Le sirvo Y ahorita a ver Esa persona es en el siguiente clip Porque no Sí Y arroz Hoy sí Ok Te sientes, te sientes bien Te sientes bien Mira, se cayó la imagen derritida ¿Ya estás grabando? Yep Es borroso Y Oh, se puso blanco la cámara Ya ando aquí amigos Tratando de arreglar el foco Este Obviamente no puedo con una mano Y No hay mucho proceso Simplemente Ahorita voy a estar vigilando Que el foco prenda Como pueden ver Está apagado Acá está prendido Así que ahorita regresamos Ya que lo puede Ya que lo haga arreglado Ok amigos Al fin logramos Que prendiera el foco Anoche andaba Andaba ciego Ese foco no me prendía Ya me prende Se oye medio raro Tengo que lavar mi motor Tal vez lo lave hoy Porque está bien sucio Y no, no es malo Lavar el motor Simplemente Que el carro esté frío Y una vez que Se moje el motor Dejalo que se seque completamente No pasa nada amigos Tal vez suerte le de una Una enjuagada Con la manguera rapidito Y pues sí No estaba seguro Si quería hacer esto O ¿Cómo les diré? Hablar sobre este tema Uh, se va a morir la batería De mi cámara Ahorita regreso Lo voy a cambiar Ok, ya estoy de regreso Este La mayoría de ustedes Podría decir que El 90% me han preguntado ¿Qué pasó Con mi novia? Este En todos los En todos los Videos que subo Me hacen la misma pregunta Y no se hable De mi Instagram Mi Instagram Está lleno De Poras De la misma pregunta Este No quiero hablarle Sobre este tema Porque no ¿Cómo les diré? Es algo que no Que no quería Compartirlo todavía Con ustedes Pero creo que ya llegó El momento Ya es hora De que les explique Qué es lo que pasó Con Con Mi novia Novia Este Me estoy Me estoy poniendo aquí Cómodo Recuerden que estoy Haciendo este video Sin Sin que lo edite Así que Ok, tengo la cámara Ok Para empezar No Como les digo No quiero hablar Sobre este tema Porque creo que Todavía no era el momento Todavía no estaba ¿Cómo les diría? No preparado Simplemente Creo que no era algo Que todavía quería compartir Con ustedes Así que dejalo Este Como pueden ver Ya nunca ha salido De mis videos Ya nunca la he mencionado Ya nunca Ha salido De mis historias De Instagram No tengo ninguna foto Con ella Y pues Ustedes Ya se imaginarán ¿Por qué? Si La respuesta es Ya no estoy con ella Este Pero les voy a explicar Antes de que me empiecen a A yo ver mensajes De por qué Y esto No les voy a dar Muchas Muchas explicaciones Simplemente Les quiero entender Que ya no estoy con ella Pero Una cosa que si les quiero aclarar Es de que La mayoría de ustedes van a pensar Que ella fue interesada Ella no fue interesada Eso si se los Lo quiero dejar bien claro Ella no fue interesada Para lo más ¿Cómo decir? Ni lo más mínimo Este Pasaron problemas Y pues Como en toda una pareja Este Hubieron problemas Y Terminamos separándonos Muchos de ustedes saben Yo ya la estoy con ella Más de tres años Así que Pues este Pues este Pues si amigos Ya no estoy con ella No Por favor No quiero Les pido de favor Que no me molesten Sobre ella Que no me empiecen a decir Mandar mensajes O te dijimos Luis Que ella era interesada Que te iba a dejar Porque hice varios videos con ella Cuando le compré este Que el iPhone Y el Apple Watch Y no solo eso Muchas cosas Este amigos Esas solo son cosas materiales Yo les puedo asegurar Que ella era interesada Porque yo sé que muchas veces van a decir Te dijimos Luis Que fue interesada No fue interesada Pasaron otros problemas Afuera Que les digo No es algo que Que yo quiero Sacar aquí Al internet Simplemente pasaron problemas De pareja Y Terminamos separándonos Así de simple Y no Por favor les digo No No me molesten Sobre ella Ni que me estén Mandando mensajes De esto y eso Simplemente ya Ya no estoy con ella Ya que ella Hay que olvidarla Hay que sacarla de aquí Ya no Hay que olvidarnos de ella Me explico No quiero que todos los días Me estén preguntando lo mismo Por eso estoy haciendo esto Porque ya llegó un punto De que Leo lo mismo Todos los comentarios Es sobre lo mismo Que pasó con tu novia Que pasó con tu novia Tengo mensajes en mi Instagram Miles de mensajes Son miles Que pasó con tu novia Este Ya no estoy con ella Espero que Les quede claro Que Pues si ya No estoy con ella Ya tiene más de Creo que Como alrededor de dos meses Que nos dejamos Si como dos meses Ya la verdad Ya perdí la cuenta Por favor como dos meses Este O siete semanas Lo que sea Es dos meses Y pues si amigos Ya Hay que olvidarnos de ella Y hay que enfocarnos En el presente Y en el futuro Y que obviamente Yo ahora me estoy enfocando En ustedes En traerles videos Más contenido Pues si amigos Ya Espero que les haya quedado claro eso La verdad Todavía no quería hacer No quería contarles esto Pero Creo que ya era tiempo Y Pues si amigos No se que mas decirles Ya No se con ella Y punto Se acabo Bueno amigos Aquí voy a terminar Este video Medio raro Yo se que muchas veces Se molesten Que no edite el vlog O sea Todo es sin censura Así como grabé Es como Pasó No le recorté nada Así que Los miramos en el video de mañana Ahorita mi tío va a venir Y creo que también va a venir Ángel Y nos vamos a juntar Y vamos a hacer Pues obviamente el vlog para mañana Y pues si amigos Los miramos Mañana Me despido Hasta la próxima Adiós Chau